Por eso yo creo que en esta vida estamos obligados constantemente a probarnos, estamos obligados a reinventarnos un poco día a día. En definitiva estamos obligados a adaptarnos y a cambiar un poco nosotros mismos, en nuestro caso a cambiar nuestra forma de jugar. Yo sé que cambiar cuesta, a nosotros nos ha costado, porque cambiar le crea una cierta incertidumbre. Además, cuando las cosas te han ido suficientemente bien de la otra manera, es normal que uno se muestre re celoso, pero al final no queda más remedio que adaptarlo y cambiar. Pero también yo creo que el cambio te da la oportunidad de una nueva ilusión, que siempre te ayuda a crecer en tu actividad. Yo creo que una de las principales claves de éxito de Rafael ha sido precisamente eso, en estar dispuesto a cambiar, en estar dispuesto a aceptar siempre nuevos retos, en definitiva en estar dispuesto a mejorar. Ahora bien, para mejorar yo creo que se tienen que dar dos requisitos imprescindibles. En primer lugar, es saberse no suficientemente bueno. Es verdad que hoy en día nos tomamos en un mundo donde constantemente se nos dan recetas de positivismo, constantemente los psicólogos nos bombardean con recetas que debemos dar siempre mensajes de positivismo a la gente para elevar su autoestima y su confianza. Yo voy a decir que no comparto para nada esa teoría, yo no comparto para nada esa idea, yo no comparto esta idea de extrema susceptibilidad. que esto sea una buena forma para enfrentarse a los retos que se nos presenta tanto en la vida como en la pista. No comparto tampoco la idea de que no saberse suficientemente bueno pueda dañar nuestra autoestima. Pobre autoestima creo yo, la del que necesita saberse superior a los demás y encima que se lo recuerden constantemente. Yo creo que aceptar la realidad y conocer nuestras carencias es el primer paso para solucionar los problemas y el primer paso, en definitiva, para progresar. Además tiene un efecto, creo yo, muy positivo que es el de dejarse guiar. La gente que se cree exagerada, de vuelta difícilmente, se debe cambiar. Yo nunca en la vida he procurado, yo siempre en la vida he procurado no esconder la realidad de Rafael en ningún momento. Es verdad que a veces le ha costado en aceptarla. Yo para poderle decir siempre a Rafael lo que pensaba, a veces de manera dura, pues tome una decisión hace muchos años que no sé si hoy en día me volvería a tomar porque me ha costado demasiado dinero, que fue no cobrarme a mi sobrino. Yo sé que a la gente le molesta que le digan siempre porque estés siempre dando reprobaciones. Normalmente el que paga, paga para escuchar lo que quiere oír, no paga para escuchar a una persona que constantemente te moleste. Yo creo que esto es un error porque para nada ayuda a solucionar los problemas. Por eso yo digo que yo tome esta decisión hace años de no volar. Así que... He tenido demasiada opción. Pero como decía, yo nunca le he escondido la verdad a él. Aunque a veces a él no le he entendido lo que le decía, y yo recuerdo como botón de puesta en una final de Monte Carlo, hace ya bastantes años. No sé si era por allá en 2006 o 2007, teníamos que enfrentarnos a Buxerfeder en la final. No, no, normalmente nosotros antes de salir a la pista, media hora antes o dos cuartos de hora antes, comentábamos el partido. Rafael me pide... Algunas veces me pide la táctica, casi nunca la sé, pero... Bueno, hablábamos de cómo vivimos el partido. Yo he visto a la ocasión, Rafael recuerdo que me dijo ¿Cómo veis el partido de hoy? Y yo me dije, ¿cómo lo veo? Pues, lo veo realmente difícil. Fedele tiene el mejor drive que tú, y en el revés, mejor que el tuyo, la volea, ni hablar, es mucho mejor que la tuya. Y cuando fui a decirle, y el saque, no hay dolor, me dijo, para par, para par, para par, para morar que le das para salir a jugar. Y le dije, bueno, yo te pude engañar, pero dentro de una hora y media, seguro que Federer no te va a engañar, más vale que me lo sepas. A partir de aquí, le dije, lo que quería que de mí hacer para ganar, pero, esto estaba ya dicho. Yo creo que hay un segundo requisito, también, que es confiar en nuestras posibilidades. Aun sabiendo nuestras limitaciones iniciales, confiar que con nuestro trabajo las vamos a superar, yo entiendo que es muy difícil trabajar bien si uno no confía en sí mismo. Aparte, yo creo que en esta vida hay muy pocas cosas que nos ven al alcance de nuestra mano, o mejor dicho, muy pocas cosas que nos ven al alcance de nuestro esfuerzo. Yo lo comparto aquel día, que a veces crea alguna gente, la gente que triunfa, que pocas, pocas personas son capaces de alcanzar grandes retos. Yo recuerdo en una ocasión, yo encontré, con un amigo mío, que había deseado muchos detalles de todo el mundo de la vaca, que era uno de los máximos directivos de Mallorca. Bueno, me empezó a contar la dificultad de aquel trabajo. Todo era casi imposible de asumir. Al cabo de unos minutos de escucharle, un poco cansado de escuchar tantas dificultades, le dije, oye, por cierto, ¿cómo lo sabes hacer? Y me dijo, sí. Le dije, pues tranquilo, que no debe ser tan difícil. Tú no lo sabes hacer. Yo tenía la confianza para decidírselo, pero le digo yo que en la vida nada es tan difícil, como para que con nuestro esfuerzo no podamos abarcarlo. Rafael, desde el 2005, creo que no ha jugado una sola vez a tenis, no ha entrenado nunca, sin grandes dolores. En el 2005 se le descubrió un problema en el pie, debido a este problema, pues se le impuso unas pequeñas que le cambiaron totalmente los apoyos, en donde él andaba un poco así, aún tiene que andar al revés. Esto le ha ido causando problemas en todas las partes del cuerpo, y creo que lo ha podido ir superando debido a haber fomentado desde pequeño esta capacidad. Yo recuerdo que en el 2010, yo recuerdo que en el 2010, estando en Roma, estábamos entrenando, y en aquella ocasión, bueno, entrenando, creo que era un domingo, él empezaba a jugar el miércoles, él estaba peleando, en el 2010, le estábamos peleando con un chico hijateado, que estaba peleando, que no demasiado bueno, nos estaba ganando muy fácil, Rafael estaba allí con bastante amada cara, y a él le dije, oye, tienes algún problema, y otra vez, sube en esta acción, porque está en declaro, le dijo, tengo tantos problemas, y prefiero más, no empezar a enumerar, que los, le dije, hoy tienes dos soluciones, una, abandonar, nos vamos a Mallorca, nos lo pasaremos bien, o dos, apuntarnos un poco más, y seguir, una semana más tarde, y antes, como la segunda opción, una semana más tarde, cuando levantaba el trofeo, o mejor dicho ya, el trofeo levantado, está en el vestuario, y esto es la, el que apuntaba un poco más, yo creo que casi todos, tenemos esta capacidad, de apuntar siempre, un poco más, en la vida, desde el, del 2009, Rafael había jugado, una semifinal, muy dura, con Fernando Bernas, con el hombre de Australia, después, quedó en este baos, con un poco más, sin que no, de partido, con mucho calor, faltaban dos días, para jugar la final, cuando nos fuimos a entrenar, a calentar, para disputar la final, pues, todo empezaba a ponerlo, otra vez, el gemelo, se le subía, se padeó, nada, el brazo, no respondía bien, al final, viendo yo, su actitud, directo, le dije, bueno, mejor que te pares, así no es manera, de afrontar la final, y el médico, lo que me ha dicho, en muchas ocasiones, para ti es fácil, para ti es fácil, podría ser, que es difícil, si fuera fácil, ya lo habría hecho yo, pero otra vez, estoy seguro, que, puedes dar un poco más de sí, probablemente, nunca estarás tan cerca, del gran norte de Australia, como lo estás, hoy, otra vez, me dijo, que no, el tema, que no era fácil, que era difícil, oigas, que procede, lo vas a jugar, la final, de un hombre de Australia, contra, contra el partido del pueblo, pues, evidentemente, que no, durante el programa, estuve machacándome, con la idea, de que, de quien podía, estuve machacándome, con la idea, muy, muy simple, que, oye, estoy seguro, que si tuvieras, una persona detrás, en el, en la tribu, apuntándote, con una, con un enfer, y cuando, cuando te pararas, te dispararía, estoy seguro, que correrías, como un loco, es decir, al final, es buscar, solo la motivación, es buscar, siempre, este poquito más, pues, mira, unas horas más tarde, él no podía, casi, no verse, antes de, disfrutar la final, pues, jugó la final, y a las, cinco horas, de partido, otra vez, fue un partido, muy largo, pues, consiguió, avanzar el trofeo, y es, por lo que yo diría, porque yo creo, que siempre tenemos, esta capacidad, de, de dar un poco más, de nosotros mismos, muchas ocasiones, a mí me han dicho, que Rafael, tiene un espíritu ganador, esto no lo sé, pero yo, es posible, tener un espíritu ganador, pero yo lo que creo, es que, Rafael, el hecho de haber trabajado, con estos valores, le ha dado, la posibilidad, o, mejor dicho, el hecho de haber trabajado, con estos valores, le ha permitido, conseguir, darse siempre, más oportunidades, para, intentar, yo creo que esto es, una de las, principales, a través de la gente, que triunfa, la gente, que normalmente, suele triunfar, es gente, que se da más oportunidades, que el error, no le hunde, yo quiero creer, que el haber trabajado, con estos valores, es lo que, le ha hecho superar, las dificultades, que nos hemos ido encontrando, durante, este, tiempo, yo quiero creer, que el haber aplicado, el mismo, de ese error, es lo que le ha permitido, a Rafael, en este espíritu, de superación, bueno, quiero creer, y confío, que, sean, estos valores, los que nos ayuden, a superar, la adversidad, con la que estamos, otra vez, no nos queda, para que, que aguantar, estos momentos duros, yo creo que, la preparación, en saber que, todo depende, de nuestro esfuerzo, es lo que creo, que nos ha dado, al final, otra vez, de remontar el vuelo, yo ya, para finalizar, quisiera decir, yo hace muchos años, que era, un entrenador, de, de un tenis bandagón, de un pequeño club, de Mallorca, cuando yo veía, que era una oficina del tenis, cuando yo veía, las finales, de Paquero, de Rompelender, de Borja, de Rompelender, de Rompel, de Rompel, yo siempre pensé, que, que aquella gente, era gente, especial, gente que, en la naturaleza, les había dotado, todos los monedos especiales, y creía, que era casi, inalcanzable, para nosotros, y bueno, para cualquier, con tal, que ya bueno, estos son, super dotados, pues, años más tarde, yo he visto, a un chico, de nuestro pueblo, a un sobrido mío, es verdad, una persona, con unas buenas, capacidades, pero para nada, un tipo especial, una persona, bien dotada, pero, a la postre, una persona, normal, totalmente, le he visto, conseguir también, muchos éxitos, tal vez, no tantos como, oh, no le he de lo vaquero, pero, he visto como, él ha podido alcanzar, algunas de las medas, que en su día, nos habíamos propuesto, y esto, me lleva a pensar, lo que le dije a mi amigo, hace mucho tiempo, si lo hemos hecho nosotros, seguro que no es tan difícil, seguro que está al alcalde, de la mayoría de gente, yo creo, que la mayoría de gente, aplicando, un sentido de responsabilidad, de esfuerzo, de trabajo, otros, está muy preparada, para alcanzar, muchas de las medas, que uno se coloca, muchas gracias.